¡Buenas! ¡Vale! ¿Suena o no suena? Enciende el ventilador Hemos venido a hacer el animal, ya lo sabéis Enciende el rotativo ¡Carne para picadora! Enciende el sueño Y una vida feliz Tratentemos un salvador que nos regale una oportunidad Enciende el amor que tengo que olvidar con los misterios en un patrón Enciende el dolor que enciende el dolor que enciende el dolor y a la superviviente Y una vida libre y una vida de superviviente superviviente conchyida así que enciende el amor a tu después mientras que enciende el dolor Fue de la llena y una cosa Y ahora me pongo, me he dado a dar, y cuando muero de todo lo que hay, eres un líder si quieres confiar, solo un amigo te puedes reivindicar. La pongo, me he dado a dar, y cuando muero de todo lo que hay, se acaba el batería. ¡Alegria! 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 Ven para mi cada hora, me quemo acá Ya cúmame de mi vida, esta es la piedra En cuanto mejor estoy, se acaba el mar de ella Una calle que no conozco, por la zona de San Juan Unos labios me han hablado, treinta y cinco en su edad Yo me temo que estoy borracho, ella sabía lo que va En su casa, otro beso, en la cama, algo más Cuando olvido ver la fuerza, sobre salgo y a correr Su perdido, llego al canto, siempre no me caigo, diré Vaya susto que no dio, yo me tuve que esconder El coquino en el mar Cuatro horas y por ser, de sorpresa me llevé Cuando vi la que nos vi ¡Estamos mirando! ¡Estamos mirando! Un cerebro de mosquita y un aire de insinuación Me trae lo que ella dijo, nunca me sentí mejor Una mentira agradable, es muy fácil de creer En su casa, otro beso, y en la cama, algo más Vaya susto que no dio, yo me tuve que esconder El coquino en el balcón Cuatro horas y por ser, de sorpresa me llevé Cuando vi la que volví ¡Estamos mirando! Yo me tuve que esconder, el coquino en el balcón Cuatro horas y por ser, de sorpresa me llevé Cuando vi la que volví ¡Estamos mirando! Vaya susto que no dio, yo me tuve que esconder El coquino en el balcón Cuatro horas y por ser, de sorpresa me llevé Cuando vi la que volví ¡Estamos mirando! ¡Estamos mirando! ¡Estamos mirando! ¡Estamos mirando! ¡Millón! 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 ¡Vijo! ¡Táeme en la cera! ¡Y no está acá para mí! ¡A mí no te lo sientes! ¡Vijo! 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 ¡Párate un taxi! ¡Puérdate! ¡Me voy en el taxi! ¡Vijo! 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 ¡Enseñame tu pasta! ¡Cuándo hay vos! ¡No, no, no! ¡Todo voy por esto! ¡Y no hay de la cera! ¡Y no está acá! ¡A mí no lo sientes! ¡Vijo! 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 ¡Párate un taxi! ¡Que no está aquí! ¡Porque voy en el taxi! ¡Vijo! 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 ¡Eseña tu pasta! What I want, what I don't know, yo solo voy por eso. Niño, hijo, niño. Niño, hijo, niño. Niño, hijo, niño. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cómo suena! Que suba un poco la guitarra, ¿no? ¿Cómo suena? ¿Qué tal se oye por ahí, jefe? ¡Qué bien! ¿Cómo suena? ¡Cómo suena, Dios!